Pequeño, peludo, suave... ...tamblando por fuera que se diría todo de algodón... ...es claro, Platero... ...personaje que Juan Ramón Jiménez soñó sobre este escritorio... ...de su casa de Moguer con sólo 20 años... ...y que soy universal... ...en este 2014 se celebra el centenario de su primera edición. Platero introduce una serie de elementos absolutamente novedosos... ...en la literatura española de aquel tiempo... ...por cuanto que era una literatura... ...la que en aquellos momentos se vivía en España... ...bastante gris. Ahora, los visitantes de la Casa Museo de Juan Ramón... ...en estado casi idéntico a hace un siglo... ...podrán recorrerla con los ojos de Platero. La fantasma, ¿dónde nos la encontramos? Subiendo y bajando las escaleras... ...los espacios de las habitaciones, la azotea... Tú, Platero, no has subido nunca a la azotea. Y leer la obra en los rincones... ...que imaginariamente habitó el asno. Capítulo 14, la cuadra. Para que no se olvide la importancia del libro... ...la Casa Museo abrirá durante todo el año... ...sus puertas a pequeños visitantes. Es el libro más conocido, traducido 50 idiomas distintos... ...y este año está cumpliendo, como yo acabo de decir, 100 años. Platero y yo es poesía en prosa, color... ...como estos cuadros del andaluz Sergio Cruz... ...inspirados en ella. Esta exposición es uno de los eventos... ...con los que se celebra el centenario. Platero descansa en su prado de rosas eternas... ...y la vida sigue en Moguer. Ese pueblo blanco, decía Juan Ramón, como pan de trigo.